Bueno chicos pues como todos saben The Old House es una serie nueva pero que recientemente ha ganado mucha popularidad por su final temporada pero también por un shit medio canon que salió recientemente que es del Lumity Y a nosotros particularmente nos gusta mucho cómo han estado manejando esta relación entre estos dos personajes Así que nos pusimos a analizar y a pensar un poquito por qué nos gusta y qué es lo que están haciendo bien y por qué está funcionando Así que en ese video les vamos a decir todo eso ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreglie! Al inicio la relación entre Luz y Amity parecía ser la típica de enemigas rivales Desde un principio las dos tenían roces la una con la otra principalmente por cómo hacían las cosas cada una Sin embargo conforme fue progresando la temporada fuimos viendo cómo la dinámica entre los dos personajes fue evolucionando Y el cambio que hubo de la enemistad a algo más bonito Luz y Amity se conocieron por accidente en el capítulo I Was A Teenage Abomination En el que Luz, todavía nueva al mundo de las Islas Hirvientes Se encuentra una brujita mientras está de camino a la escuela Esta era Willow La cual más tarde en la serie se convierte en su mejor amiga y confidente Mientras lo observa también ve por primera vez a Amity y no le deja una muy buena primera impresión que digamos Amity se burla de Willow por no poder hacer magia que invoque abominaciones tan chulas como la suya y deja a la muchacha sintiéndose humillada Luz, siendo la buena persona que es, se ofrece a ayudar a Willow con su tarea y se disfraza como su abominación Yendo a clases y dejando sorprendidos a los profes por ser una invocación tan llena de vida Sin embargo, Amity, sabiendo que Willow no es buena en esa magia y llena de rabia de que le hayan robado su estrellato Se dedica a perseguir al par y desenmascarar a Luz Termina lográndolo mientras Luz estaba descuidada y la acusa con el director Bump, quien la persigue hasta sacarla de la escuela Es necesario saber todo esto para poder entender cómo es que se percibieron Luz y Amity en este primer encuentro Por el lado de Luz, ella básicamente vio a una bully, una bruja grosera y llena de sí misma que se aprovechó de Willow También la vio como una presumida, pues durante todo el capítulo Amity solo se esfuerza en destacar de los demás Ya sea en frente de Willow, en la clase de abominaciones o con el director de la escuela Sin embargo, otra cosa que sí comprendió de Amity es que es una bruja brillante Ya que si bien su actitud no era buena, su magia era excepcional Por el otro lado, Amity vio a una chica metiche que estaba en donde no le correspondía estar Por una parte, se metió a la escuela de brujas sin ser una Lo cual, por obvias razones, rompe las reglas del lugar Amity pasó por todo el proceso para ser aceptada en el colegio Por lo que el hecho de que alguien haya entrado así porque quiso sin ningún esfuerzo de su parte, probablemente la molestó De igual forma, y quizás más importante, vio a una humana Una criatura que ni siquiera pertenece a su mundo Vino a profanar su cultura al siquiera creer que puede aprender sus tradiciones mágicas Amity ve a Luz como una chica entrometida que tomó la ruta fácil para llegar al lugar al que ella se había Esforzado tanto en llegar Todo esto combinado con el hecho de que Luz está siendo amiga de Willow Conforme avanza el show, aprendemos que cuando eran niñas, Amity y Willow eran grandes amigas Pero Amity terminó cortando su relación y yéndose con las chicas cool de la escuela Esto fue algo que lastimó mucho a Willow, pero también a Amity Pues esta no fue una decisión que ella quiso tomar, sino que fue forzada por sus padres Con esto, Amity vio un poco de sí misma en la relación entre Luz y Willow, por lo que es probable que El arrepentimiento, el dolor y los celos la hayan empujado a tener más emociones negativas por Luz Lo que sí es que al igual que Luz, Amity sí notó algunas buenas cualidades de la chica Principalmente vio como Luz es una persona muy apasionada que hará todo lo que pueda para conseguir lo que quiere En Covention, sigue la mala relación entre las dos brujas Cuando se encuentran, Luz intenta disculparse y hacer las pases con Amity Pero esta, en vez de burla de ella, ya aplasta el pastelito de King Amity se ya molesta de lo ocurrido cuando se conocieron Pues por culpa de Luz, su reputación se puso en juego y dio en general una mala apariencia Furiosa, Luz la reta a un duelo de brujas En el que promete que dejará su entrenamiento de brujas si pierde, pero si gana Amity tendrá que pedirle perdón a King y admitir que los humanos también pueden ser brujas Sin embargo, claro que Luz no sabe casi nada de magia Por lo que se va corriendo con Ida, su maestra, a pedir la ayuda Ella a su vez prepara el escenario donde será el duelo para que haya trampas mágicas y parezca que sí hace magia A pesar de ello, a medio duelo Amity descubre el plan Y aunque se enoja mucho por ello, resulta que ella también estaba haciendo trampas por accidente Su tutora, Lilith, que también es hermana de Ida Le puso un hechizo que la hacía más fuerte en un intento de demostrarle a Ida que es la mejor maestra Humillada nuevamente, Amity se va corriendo culpando a Luz por dañar su prestigio una vez más La humana va detrás de ella y la encuentra corrucada en un rinconcito Encerrándose más y más en sí misma y rechazando los intentos de pedir perdón de Luz No es hasta que Luz hace su luz que Amity la escucha Y aunque no ve nada impresionante en el hechizo en sí La forma en la que hizo la magia es algo nuevo que la deja sorprendida Las dos chicas llegan a una comprensión mutua sobre el esfuerzo que cada una ha hecho Para cumplir su sueño de ser una bruja Y con ello, Amity deshace el juramento y le permite a Luz seguir estudiando Con esto, los primeros indicios reales del cambio en la relación Los vemos en el capítulo Lost in Language En el que Luz se encuentra a Amity en la biblioteca leyéndole cuentos a niños pequeños Esto sorprende bastante a Luz Pues no esperaba que la fría y agresiva Amity tuviera ese lado gentil y protector Al ver lo bueno en ella e inspirada por su novela The Good Witch Asura Luz se acerca a Amity para intentar volverse su amiga Pero ella la rechaza Todo empeora cuando Luz acompaña a los hermanos de Amity, Emira y Edric Y termina encontrando y escuchando partes del diario de su rival Ella la descubre, lo cual hace que se vaya furiosa y sea atrapada por un monstruo mágico En lo que queda del episodio, las dos chicas unen fuerzas para derrotarlo Y en el proceso se dan un beso No, no es cierto Y en el proceso aprenden más la una de la otra Luz ve el lado vulnerable y amable de Amity Mientras que esta ve la valentía de Luz y comprende que en el fondo Ella hace las cosas con buenas intenciones Este es un punto importante en el que la percepción de las chicas cambia la una de la otra Aunque fue más Amity la que se dio cuenta de que había algo especial en Luz También vio como a pesar de regarla Luz siempre se responsabilizaba de sus acciones y buscaba compensar sus errores a los demás Como al final del episodio que le presta su libro de Asura Al descubrir que a Amity también le gusta la serie Además saliéndonos un poquito del tema Otra cosa que vemos en este episodio es que Amity ha estado reflexionando sobre cómo percibe a Luz En la vida real es muy raro que alguien se tome el tiempo para hacer esto Es muy común que las personas tomen una postura impulsivamente sin razonar las cosas antes Y también muy difícilmente se abren a escuchar otras posturas contrarias y a cambiar de opinión Lo que da lugar a peleas que no llevan a ningún lado Por lo que esto fue algo que nos sorprendió mucho e hizo que nos gustara más el personaje de Amity Pues nos parece muy importante que eso se exponga en una serie animada Regresando con el Lumity, de aquí en adelante su relación da un giro completo de 180 grados Pues las chicas cada vez se van haciendo más y más amigas En Adventure in the Elements vemos a las dos verse afuera de la escuela para que Amity le devuelva el libro Y esta se muestra mucho más cordial con ella E incluso llega a felicitarla por lograr conseguir una oportunidad para aplicar a la escuela de magia Más tarde en el episodio, Luz la mete a ella y a sus hermanos en apuros Pero para el final trabaja con ella para arreglar la situación Y hasta accede a formar un club de lectura secreto con Luz Una vez Luz entra a la escuela, mientras se está dando vueltas por los pasadizos secretos Podemos escuchar a Amity mientras se habla a sí misma intentando calmarse de que Luz vaya a la misma escuela que ella Esto probablemente sea porque le sorprende el hecho de que una humana sin estatus estudia lo mismo que ella Una bruja de una familia renombrada Algo que literalmente pone de cabeza todo lo que ella creía del mundo y su sociedad Pero además de eso probablemente sea porque... bueno, ya saben Su relación sigue creciendo en Understanding Willow En el que Luz, al saber que en el fondo Amity es una niña buena Quiere buscar que ella y Willow recuperen su amistad pasada Todo va mal cuando Amity intenta borrarse de la memoria de Willow Que si bien puede parecer malicioso en un principio Más tarde en el episodio entendemos por qué quería ahorrarle a su antigua amiga El dolor y sufrimiento que su separación les causó También vemos a las dos compartir una aventura en la que A pesar de haber puesto a Willow en bastante peligro Las dos disfrutan de la compañía de la otra Al descubrir todo lo que pasó en la infancia de las dos brujas Luz además llega a comprender un poco más a Amity Viendo que efectivamente es una buena niña como lo sospechaba También habla mucho de Luz Como a pesar de que sabe el daño que Amity causó No la ve mal Sino que en vez le impulsa a que arregle sus errores del pasado Fuera de esto, vemos a la bruja un tanto feliz y cómoda Al agarrar la manita de Luz y abrazándola Todo esto llega a su punto más alto hasta ahora en Enchanting Grom Frye Cuando vemos a las dos chicas apoyársela una a la otra para enfrentar a Grom Un monstruo que toma la forma de tu más grande miedo Durante el capítulo, vemos a Amity nerviosa porque le da pena la forma que el monstruo tomaría Si se enfrenta a ello Por lo que Luz decide tomar su lugar y en vez ella derrotará al monstruo Luz se prepara, se llena de valor y... Pero no todo está perdido Pues Amity une fuerzas con la protagonista y juntas lo derrotan Ahí tenemos una bellísima escena muy bien animada En la que las dos bailan y vemos el cariño y respeto que las dos se tienen entre sí Aunque más de parte de Amity También aprendimos que el miedo de la bruja Era que fuera rechazada por la persona que quería invitar al baile Que resultó ser la mismísima Luz Es obvio por qué tenía este miedo A nadie le gusta ser rechazado por su crush Pero es probable que también haya surgido a partir de su crianza Ya vimos lo que sus padres le hicieron a la chica cuando era tan solo amiga de Willow Por lo que quién sabe de qué manera reaccionarían Al enterarse de que su hija tiene intenciones de salir con una humana De ahí, por si todavía no estaba claro En el siguiente episodio, Wing It Like Witches Vemos una vez más a las dos apoyarse nuevamente Esta vez para hacer que Bosha deje de molestar a Willow Aquí, Amity no solo elige a Luz y a sus amigos a favor de su ex amiga popular Sino que además le confiesa accidentalmente a Ghost y a Willow Que efectivamente está enamorada de Luz En el episodio, vemos a Amity muy emocionada al pensar que se unirá al grupito de Luz en su aventura Y su dedicación no solo los lleva a la victoria contra Bosha en un partido de Grootby Sino que también hace que se termine rompiendo el pie Eso sí que es amor La relación entre estos dos personajes nos gusta bastante No solo por cómo progresa durante la serie Sino por la representación LGBT en la industria y al público en general Antes de Lumity, ya habíamos tenido ejemplos de personajes no heterosexuales en televisión Pero nunca habían tomado un rol tan protagónico como lo es con Luz y Amity Que sí, lo sabemos, lo sabemos Tenemos a Dora y a Benson Pero ellos no están en la tele No solo eso, pues esto es muy grande considerando el hecho de que fue el mismísimo Disney Que le dijo no a las parejas como los policías Dorlan y Blobs de Gravity Falls Esto es algo de lo que Dana Terras, creadora de la serie, ha hablado un poco en Twitter Ella explicó que cuando The Old House obtuvo la luz verde Le dijeron a algunos ejecutivos en Disney que tenía que quitar los aspectos LGBT más de su show Sin embargo, ella peleó para que su voz fuera escuchada Pues ella quería que fuera una representación explícita Y no quería tener que meter estas relaciones debajo de la mesa o a través de metáforas Y claro está, logró su cometido Pues bueno, mírenlas nada más No solo eso, pues Dana no solo fue a quejarse a Twitter Sino que también reconoció todo el apoyo que sus jefes actuales le han dado Para poder hacer su show como ella quiere Esto nos llena de esperanzas, pues el cambio que empezó con Steven Universe Ha llegado muy lejos y es probable que siga para bien Lo hemos dicho ya antes y lo seguiremos diciendo La representación siempre es algo bueno en la industria Abre paso a que haya más diversidad tanto en los equipos que animan las series Como en las historias de las series en sí Pero bueno, volviendo a Lumity y a los personajes en sí Algo más que nos gustó es el impacto que luz tiene sobre la bruja Amity ha cambiado mucho durante el show Se ha vuelto una persona más amable hacia los demás y hasta está en camino de arreglar sus errores del pasado con Willow Este es un aspecto que Amity ya tenía desde antes Tal como lo vemos en sus recuerdos de la infancia y cuando le lee a los niños en la biblioteca Pero era algo que ella se había guardado para sí misma y se negaba a mostrarle a los demás Luz le enseñó que ser buena persona no es una debilidad, sino una fortaleza También vemos su desarrollo en cómo se relaciona con otras personas Toda la serie la vemos incómoda cuando Bosha se burla de Willow Pero en Wing it like witches la vemos enfrentarse directamente a ella y poner en claro su postura al respecto También la vemos oponerse de otra manera más directa cuando juega a Grootby contra ella Demostrando que su cambio no es solo en lo que dice, sino en sus acciones Finalmente, en el capítulo le pide ayuda a Willow mientras luz está dando la cara a Bosha Algo que Amity nunca hubiera hecho antes No hemos visto cómo serían las dos como pareja Pero una relación así en la que cada parte aprende de la otra y crece por ello es algo fundamental Por lo que está padre ver esa química entre las dos Pero por más que nos guste esta pareja, hay algo que sí cabe discutir Hasta ahora, Lumity es un crush no recíproco En esta primera temporada, ha sido solo Amity la que expresa un interés estrictamente romántico hacia Luz Mientras que esta no la ha relacionado con el amor para nada Claro, hemos visto el interés de Luz por Amity Pero siempre ha sido de una manera amistosa y platónica En la biblioteca, ella busca hacerse amiga de su rival igual que su heroína, Asura E incluso en el capítulo del Grom, cuando invita a Amity a hacer su pareja de baile Lo hace explícitamente diciendo que vayan como amigas A pesar de esto, eso no significa que el ship vaya a hundirse ni nada por el estilo Con lo vocal que ha sido Adana Terras y lo mucho que peleó por la representación LGBT Es muy posible que Luz también forme parte de la comunidad en algún aspecto Además, han habido un par de pistas hacia la orientación misma de Luz En el final de temporada, y esto es algo que de hecho se nos pasó a incluir en el análisis de este capítulo En el cuarto de Luz podemos ver como estos objetos se alinean perfectamente para mostrar los colores de la bandera bisexual No solo eso, pues de hecho recientemente Adana Terras hizo un Ask Me Anything en Reddit Donde confirmó que efectivamente Luz es bisexual y Amity es lesbiana Y por esa razón es muy probable que el Lumity sí pueda hacerse canon Y bueno chicos, pues hasta aquí llega este video Aquí en los comentarios díganos a ustedes qué les parece ¿Les gusta el Lumity? ¿Por qué? ¿No les gusta? ¿Por qué? Díganlo todo acá en los comentarios Y aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo nuestro análisis al episodio de Grom Que es donde se confirmó el Lumity Y aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestro análisis del final de temporada de The Old House Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final Recuerden que los queremos mucho Adiós